Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a Fernando y al Comité Organizador de esta jornada de viajeros de la cual es la primera vez que participo aunque ya hemos compartido muchas experiencias con Fernando y este es un trabajo que sigue en evolución, digamos. Se presentó en un momento ya hace tres años en la Universidad de Granada pero bueno, me parecía oportuno, digamos, en esta ocasión volver a aquella comparación entre Sarmiento y Art porque Sarmiento, Art y España, ¿no? Que no es nueva esta comparación respecto de estos dos escritores viajeros. Tampoco es nueva, digamos, el hecho, todos, salvo quienes no son argentinos conocen, digamos, el valor fundacional de la obra de Sarmiento como la de Art no voy a abundar en eso. Donde no se había buceado, donde no se había comparado digamos, sí se habían comparado los viajes de Sarmiento y Art pero se había pasado como múltipo del foro, digamos, las descripciones las impresiones, los juicios y los veredictos digamos, de los dos escritores en sus viajes respecto de lo que propiamente debe ser denominado legado andalusí o si ustedes quieren, los arabismos edilicios y culturales de la cultura española e hispanoamericana. Ahí tienen ustedes, bueno, el retrato de ambos dos y lo que ambos dos hacen, digamos, cuando viajan por el norte de África esto es, se autorretratan, se retratan, digamos, con la vestimenta típica que ellos entienden, digamos, que es representativa de lo árabe. En el caso de Sarmiento, Sarmiento es el primer viajero argentino que escribe su experiencia en un país árabe. ¿Sí? Básicamente lo que visita Sarmiento es Argelia. Mientras que Sarmiento entra a Argelia después de pasar por Francia y casi al final, digamos, entra en España este es un viaje que le paga el ministro de Educación chileno para que haga un relevamiento de los planes de educación digamos, europeo para elaborar, digamos, una planificación educativa para Chile. Como sea, el caso de Ar es casi lo contrario porque Ar en realidad, digamos, lo que hace es rebotar en Cádiz mientras que el de Sarmiento dura casi dos años, el viaje el de Ar dura 14 meses. Lo curioso de Ar es que hace la inversa digamos, Ar llega a Cádiz, rebota en Cádiz y entra por Tánger y Tetuán y luego vuelve a ingresar a España lo que vamos a ver, digamos, son sus impresiones básicamente de Cádiz, Jerez Tetuán y Granada concretamente lo que Ar piensa respecto de las rejas de Jerez la Semana Santa de Sevilla y la Alhambra de Granada Sarmiento no llega a Granada si visita Sevilla, si está en Córdoba y si nos deja registro de eso pero en el camino entre Córdoba y Granada digamos, entre Sevilla y Granada digamos, se vuelve por el temor digamos, a los forajidos, etc. que él cuenta ahí, etc. Pero bien esto con respecto a los dos autores España y el legado andalusí ahora, en cuanto al tema del orientalismo esto va a ser más o menos es la estructura yo voy a tratar de saltarme rápidamente el punto A para entrar en los otros tres puntos orientalismo, viaje, filtro y fractura los frutos de la inclusión y la pasión o la obsesión figurativa occidentalista las paradojas aparentes y de la obsesión figurativa a la descalificación machista de la cualificación de las superficies con esto intenté resumir las impresiones que ambos comparten debido al denominador común que es esta cuestión del orientalismo y que mucha gente incluso Axel Gasquet, etc. sigue confundiendo a pesar de que ya tenemos 1978 se publicó Orientalismo por primera vez en inglés o sea que ya llevamos 40 años 40 años digamos después de la obra de Zahid que hoy se lo considera el fundador de los estudios postcoloniales seguimos insistiendo no solamente en ver el mundo dividido entre Oriente y Occidente cada vez haciendo más realidad esa la fractura esa con ese invento conceptual sino que además cuando se dice Orientalismo a pesar digamos de toda la obra de Zahid no solamente de ese libro se sigue confundiendo la palabra Orientalismo con la persona que toma como inspiración cosas de Oriente o bien digamos que se dedica a estudiar Oriente y en realidad Zahid definió claramente al Orientalismo como un modo de pensamiento que divide al mundo y que lo ve de esa manera entre Oriente y Occidente esto es que una forma de ver las culturas las identidades los patrimonios la producción artística incluso los patrimonios lingüísticos literarios se los ve digamos divididos no solamente en dos partes mentirosas digamos inventadas sino que además se los ve aislados y confrontados al punto tal digamos que esta forma de pensar digamos automáticamente nos hace asignar y desde el sillón o desde donde estemos parados nos hace asignar propiedades patrimonios características caracterizaciones opuestas a lo que se asigne a cualquiera de las partes a la otra ¿se entiende lo que quiere decir? esto es todo lo que de malo se le asigna a occidente automáticamente se le asigna de bueno a oriente y viceversa esto es lo que hemos llamado con Fernando digamos una incongruencia lógica que nos lleva a terribles asimetrías interpretativas pero asimetrías interpretativas de manual elementales digamos que no no resisten el menor análisis bueno ya volveremos a esta ahí lo tienen ahí arriba y esto es porque en realidad digamos lo que se toma por representación de oriente digamos es lo que se siente más próximo a occidente y por lo tanto se intenta para definir digamos y para sostener esta división entre oriente y occidente necesariamente digamos se aplica una distancia cultural y simbólica sobre lo que está más cerca que es lo que está más cerca espacialmente el islam y en este sentido recordando a Zahid digamos se los voy a citar directamente porque esta cita ya es vieja la verdad que es increíble que yo tenga que estar hablando hoy tengamos que estar hablando de esto dice Zahid occidente y no el cristianismo es el concepto que parece enfrentarse al islam ¿por qué? porque se asume que mientras occidente tiene una mayor dimensión y ha superado la fase del cristianismo su principal religión el mundo islámico el mundo islámico a pesar de la diversidad de sus sociedades historias y lenguas sigue estancado en la religión el primitivismo y el atraso por lo tanto occidente es moderno mayor que la suma de sus partes lleno de enriquecedoras contradicciones y sin embargo siempre occidental en su identidad cultural el mundo islámico sin embargo no es más que el islam algo reductible a unas pocas características inmutables a pesar de que las contradicciones y la variedad de experiencias que muestran son tan abundantes como las de occidente y el responsable es esta continuidad digamos en la forma de enseñanza ¿si? primaria secundaria universitaria de posgrado y de postdoctorado en la que se insiste mediática educativamente e insisto no es solamente digamos una cuestión verbal es una cuestión escrita digamos estoy hablando del discurso educativo y mediático escrito incluso del discurso ilustrado y del discurso literario ¿si? entonces se plantea esta descripción del islam y de hecho la mayoría de nosotros en alguna medida ha sido permeado digamos por esta forma de descripción en la que se lo describe como enclave de Marte contra la tierra esto es de una cuestión alienígena que aparece como un cataclismo natural en medio de lo que es lo opuesto a la ciudad que es el desierto que se expande por la espada y que un determinado pueblo el que habita el desierto que en realidad digamos allá arriba ustedes pueden ver ¿cómo se agranda esto? ¿se puede agrandar con la mano? con el ¿dónde está? ¿lo ve? ¿no? a ver a ver ¿lo puedes poner en la pantalla? ¿cuánto es? de esta ¿tú ves? no a ver no 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 este bueno allí arriba chiquitito esto se los ah está bien déjalo déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí este les decía como una ente alienígena digamos extraterrestre completamente ajeno digamos no solamente al planeta sino a la civilidad y a la ciudadanía que se expande por por la violencia esto es por la espada este en función digamos de una recompensa sexual si no terrenal seguro celestial ¿sí? y que es adoptada por un pueblo que cuya naturaleza ahí en la esquina derecha lo ven digamos es siempre estar viniendo siempre estar peleando este con lo cual digamos como en el desierto es el sinónimo de la nada ahí en el este a la derecha en el en la segunda en segundo cuadridate de imágenes este se entiende que esta expansión en realidad digamos es como una rémora de civilizaciones que va succionando digamos este cosas por las civilizaciones que pasan y finalmente digamos este llega a esta cuestión de que bueno infecta a la península ibérica y este a tal punto que a España le va a costar ocho siglos o diez curarse de eso ¿sí? de esa enfermedad este mal digamos este con lo cual esta descripción plantea desde el vamos no solamente digamos este un par civilización barbarie y colocando a la barbarie digamos por excelencia digamos en el significado arábigo de hecho todos ustedes cuando se imaginan cierran los ojos y tienen que imaginarse un árabe ¿qué se imaginan? un señor enturbantado vestido con una túnica ¿sí? y con una argolla que le sostiene el panuelo de la cabeza esto es con indumento bedurino resulta ser que cuando nosotros vamos ¿qué se hace? como nos mandaba hacer nuestros padres ¿te acordás Fernando? cada vez que no sabíamos una palabra nos mandaba al diccionario entonces vamos a buscar beduino y en beduino dice uno adjetivo se dice de los árabes nómades que habitan su país originario ¿quién sabe cuál será este? o viven esparcidos por Siria y el África septentrional ahí nos lo aclaró o sea los beduinos están en Siria en el África septentrional pero lo más llamativo lo más llamativo es que la estabilidad del segundo significado es notable porque lo hemos revisado desde que se fundó desde el diccionario de no el de Covarrubias el posterior está en el diccionario de autoridades ese significado atraviesa la historia de la Real Academia Española y está inmodificado e inmodificable no parece que le entra de hecho digamos la vergonzosa nueva incorporación que la Real Academia ha hecho de la palabra yihad responde digamos a ese segundo significado mientras que yihad en idioma árabe y en cualquier diccionario del pasado y del presente donde se lo busque yihad tiene un solo significado y es esfuerzo la Real Academia lo coloca en español o sea lo incorpora como palabra de la lengua española a la palabra yihad con un solo significado guerra santa de los musulmanes digo cuando estamos empezando a trabajar digamos con dos diccionarios o sea nosotros digamos resignificamos al otro estamos y le damos a eso valor académico estamos en un grado de violencia simbólica por el cual digamos no sería muy errado hablar de una ya tradicional islamofobia epistémica como Grofogel lo plantea en Marx y Engels sino que además digamos una forma muy complicada Victor Kempler decía que el pensaje el lenguaje piensa en su análisis digamos del discurso de Gebel decía que el lenguaje tomando esa cita de Schiller decía que el lenguaje piensa por nosotros eso va a ser luego tomado por Foucault a su vez etcétera pero en rigor digamos este es el problema fundamental por el cual digamos podemos hablar de un orientalismo argentino porque en realidad digamos el significado arábigo y eso en las imágenes no solamente digamos ya estaba en como descalificación lo árabe como dijo islámico etcétera que funcionan como sinónimo no solamente era usado como descalificación denostado desde Castro Barros de Anfunes Bolívar etcétera toda nuestra serie de próceres digamos hay una genealogía formidable en este sentido en donde se importa irrestrictamente digamos esta parte del orientalismo negativizante de lo arábigo islámico ahora vamos a ver por qué hablo de paradojas aparentes y nosotros yo suponía digamos allá por el 97 96 suponía que en realidad el fundador de esta de esta forma de aversión a lo arábigo islámico había sido Sarmiento sin embargo me equivoqué y lo que me sacó de mi error fue la caricatura esta del mosquito lo que me sacó de mi error digamos fue esta caricatura del mosquito en donde se lo descalifica a Sarmiento por la frase que expresa de cómo solucionar el problema con López Jordán el caudillo digamos entrerriano que se había revelado contra Buenos Aires a la derecha a la derecha lo que están viendo es una imagen una caricaturización del presidente Irigoyen en donde abajo digamos en las palabras con todo el mobiliario el mate inclusive al lado que ya había sido incorporado por la inmigración sirio-libanesa de la Argentina ya había sido incorporado ahí tienen ustedes la descripción completa de lo que en el lenguaje coloquial y no hace falta digamos mayor descripción todo el mundo entiende como una forma de descalificación barbarizante e imagen del atraso y la reducción no había sido solamente Sarmiento cuando había dicho que el gauche es el beduino el caballo es el camello y Quiroga es el maoma de las pampas y Rosas es el importador digamos de la barbarie asiática bien por eso argentino los frutos de la intuición y la pasión la aceptación del significado de beduino y de la falsa sinonimia del frito orientalista al hacer inevitable la homologación del par oriente occidente con el de civilización y barbarie produce una fractura de dos dimensiones la primera expulsa del campo de lo propio todo aquello orientalizado con cualquiera de los tres adjetivos que componen la equivalencia la segunda como veremos clausura toda posibilidad de asignar motivaciones racionales a esas expresiones culturales desde el indumento hasta la arquitectura pasando por la cerámica la forma de sentarse o cualquier otra costumbre social o producto artístico son sistemáticamente atribuidos a cualquier motivo que difiera del cálculo de la razón o de la civilidad restricción que deriva en la proliferación a lo largo y lo ancho de todo escrito sobre ellos de caracterizaciones imaginarias e indiscutidas más que por argumentación racional porque hacerlo así es vivido como cuestionamiento a la propia identidad personal y pertenencia colectiva occidental así entonces tanto Sarmiento como Art advierten y describen arabismos sociales como el uso del tocado andalusí a la que el primero agregaba la pervivencia del estrado morisco costumbres que su madre en San Juan mantuvo hasta que sus hermanas precisamente durante su viaje le sustrajeron imponiéndole las sillas eso está en recuerdo de provincia esta descripción de lo que hacen su madre con sus hermanas con su madre que la encuentre vuelve y la encuentra sufriendo arriba de las sillas no obstante lo cual voy a evitar las citas así puedo respetar el tiempo no obstante lo cual Art aventura otras causales exóticas de esta costumbre heredada esto de taparse la cara con la mantilla que comienzan con menciones a un simple hábito social hacia los extraños pero que conforme pasan los días y la encuentra más extendida más la percibe como presión de una prohibición lo que termina llevándolo a sugerirla como resultado de una atávica aversión islámica a la visibilidad de la imagen humana por lo que cabe presumir que entiende al anonimato femenino como sumisión social no como exclusiva prerrogativa de la mujer solo compartida con el monarca masculino o por los califas que diera lugar a la creación del cargo de hajib único funcionario autorizado en la época del Andalus a trasponer el velo que separaba al mandatario del público en las audiencias oficiales de la corte para protegerlo de todo mal percepción habitual del habitante de las grandes urbes que vive el anonimato como una imposición de estas y si bien abierta y si bien acierta en ver las rejas de Jerez y a las gemesías como versión edilicia de la privacidad que confiere el tocado femenino lo cierto es que asume como cierta la falsa prohibición coránica sobre la representación figurativa a la que como la tradición orientalista tiene establecido termina atribuyendo la cualificación abstracta de las superficies arquitectónicas públicas y privadas no sin sugerir a la figuración como instancia superadora de la abstracción lineal de los alicatados y esto ¿por qué era? ¿por qué se consideraba a la figuración en ese momento como una superación de la abstracción? porque esto lo van a compartir tanto Sarmiento digamos que le dedica al menos cinco páginas de su visita a Italia como como el mismo Roberto Ar según Barrel nos explica durante el siglo XVIII en Gran Bretaña y los centros europeos de producción artística el discurso principal casi excluyente sobre las artes visuales fue el del humanismo cívico que entendía que la república de las bellas artes estaba estructurada como una república política por lo cual la teoría cívica humanista de la pintura en su forma paradigmática sostenía que la función más dignificante a la que la pintura podía y la escultura podía aspirar era la promoción de las virtudes públicas y los géneros de la pintura fueron ordenados de manera jerárquica de acuerdo con su tendencia a promoverlas ¿sí? esto es digamos por eso las repúblicas digamos se usted lo tiene en la plaza de mayo las repúblicas se representan con esculturas figurativas ¿me explico? pero además esto tenía una doble funcionalidad y era digamos este reservarle de manera exclusiva digamos al movimiento moderno la la abstracción como superación como superación de la figuración por lo tanto toda abstracción anterior al movimiento moderno debería ser digamos este encapsulada como un sinónimo de barbarie como enraizada digamos en pasiones primarias ¿me explico? y esto lo van a compartir tanto Art como Sarmiento de hecho no solamente Art y Sarmiento sino los propios manuales ahí está vean y fíjense cuál es la funcionalidad digamos que cumple acá dice el manual de Santillana que se reedita hasta el día de hoy desde el año 97 estos edificios son sencillos en el exterior y muy decorados en el interior como el Corán prohíbe la representación de formas vivas hombres, animales etc. los musulmanes crearon un tipo de decoración que nosotros conocemos con el nombre de Arabesco el interior de las mezquitas y los palacios cuentan con una gran cantidad de superficie decorada ¿cuál es el problema de esta frase? además de la mentira de que el Corán prohíbe la representación de formas vivas ¿cuál les parece? Arabesco ¿eh? Arabesco no 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 ¿decoración? puede ser que diga nosotros el problema es el es el pronombre de la primera persona del plural nosotros porque imagínense que nosotros somos esta habitación y todos los presentes somos alumnos digamos de un curso de quinto grado o sexto grado donde se emplea este manual imaginen por un momento ¿cómo verían ustedes al compañerito argentino nativo etc. de familia musulmana? afuera excluido pero además instaura en el alumno de familia musulmana como en aquellos que no lo son que el este ese nosotros colectivo que se está mencionando en el manual abstracto ¿sí? puede ser cualquier cosa menos musulmana ¿se entiende lo que quiero decir? esta es la fractura por eso tan rápidamente cuando se habla de los refugiados de los atentados terroristas etc. inmediatamente se deriva al tema de la inmigración porque necesariamente tiene que no puede ser algo propio del lugar por eso Juan Goytisolo en Paz Descanse decía ¿cuántos siglos hacen falta para que un musulmán pueda ser considerado europeo? porque en realidad digamos nosotros somos educados como el esquema que ustedes tienen a la derecha y que es el que a pie juntilla van a seguir en sus veredictos sobre la arquitectura Sarmiento y Art hay una Arabia en nuestro imaginario hay una Arabia con musulmanes que son infieles que representan una invasión para la península ibérica y por lo tanto una desviación y que vienen del oriente y por lo tanto el islam es igual al oriente al oriente al islam por el otro lado pero además lo dicen textualmente dicen cristianos y árabes yo si tenemos tiempo les voy a abundar en las citas pero todo el tiempo Sarmiento y Art están repitiendo esta cuestión por el otro lado digamos tienen a una España con cristianos fieles que emprenden una reconquista una tarea de liberación que implica una restauración histórica y un cristianismo que es igual a occidente esto lo sigue a pie juntillas tanto Art como Sarmiento y a pesar de que tienen ideologías digamos recordemos que Art era este miembro del partido comunista digamos no este ideológicamente bien vamos entonces este a la segunda cuestión que son las paradojas aparentes nos encontramos con esta notable cita de Sarmiento describiendo la mezquita de Córdoba que cierra diciendo las gracias de la arquitectura griega la seriedad de la romana la blonda de la gótica todo ha sido reunido aquí y sobrepasado esto notablemente bueno también hay ponderaciones de la ciudad de Córdoba arriba etcétera pero vean como en 1879 precisamente en una recensión bibliográfica que hace bosquiazo de un artículo de Sarmiento de 1879 publicado en la revista de Buenos Aires si si vamos a dejar de ser horneros mostrándose por la primera vez la facultad que se cree humana de variar las formas de la casa pues ya hemos visto que todo rancho casa de azotea son formas plásticas del salvaje del árabe ni más ni menos que el nido es el invariable nido del horneo sobre la inmigración extranjera el arquitecto de otros países y el albanil italiano pudieron romper la tradición oriental que Rosas había fijado al parecer irrevocablemente bien este ¿cómo se explica esto? ¿qué es lo que está pasando acá? y acá está pasando sencillamente que Sarmiento lo que está buscando digamos es enjuiciar verbalmente a España y por lo tanto para enjuiciar verbalmente a España lo que tiene que hacer es ponerla debajo incluso de la barbarie ¿se entiende lo que quiero decir? debajo incluso de la barbarie la barbarie incluso puede tener digamos momentos brillantes porque esta cuestión digamos de el orientalismo transita entre la filia y la fobia digamos que son dos caras de la misma moneda esto es a veces es el esplendor del bárbaro otras veces son las excresencias del bárbaro el fulgor de la barbarie o la seducción de la barbarie y otras veces digamos la aversión a la barbarie pero siempre es barbarie o sea no sale porque me han preguntado varias veces digamos bueno pero Lugones en realidad admira al beduino y lo elogia etcétera sí, sí todo lo que ustedes quieran pero lo sigue considerando un bárbaro y en realidad está usando el bárbaro para criticar la negatividad de la lo que él quiere criticar de la civilización ¿se entiende lo que sucede? y Sarmiento precisamente hace exactamente lo mismo esto es emplea digamos el fulgor de los bárbaros lo más excelso de los bárbaros que hay en España digamos para criticar a los españoles vean os creerías en Cuyo al ver a los paisanos de Minibel bueno ya les fue el canto a quienes Minibel que nos querían hacer pasar a los españoles por gente Minibel dice que lo acusa de querer hacer pasar a los españoles por gente como Don Bartolo a Fígaro a los ojos de Rosina no le creáis una palabra son como nosotros atrasados sin ciencia y sin artes este este bien como les digo las narrativas decimonónicas de lo exótico siguen las dos tendencias estrechamente relacionadas aunque opuestas que han contribuido hasta ahora la atracción y la repulsión nobles e inobles salvajes pero bien vamos entonces ahora a lo que me interesa que es esta cuestión del machismo de la mujer andaluza ninguna cualidad intelectual se describe ni por parte de art ni por parte de Sarmiento o con su civilidad es mencionada ninguno de los dos menciona nada de eso solo coinciden en ver a su vedella como oriental y por lo tanto signo de las pulsiones sexuales a las que por naturaleza está sometido todo oriental en este sentido es notable que ambos empleen la palabra locura asociada a la estética y el placer del sexo opuesto como exclusivo rasgo genético oriental dice Sarmiento y luego las mujeres andaluzas graciosas como valladeras locas por el placer como las orientales y aquel pueblo que canta todo el día riñe ríe, riñe y miente con el aplomo que asombra o las hipérbolas andaluzas dejarían atónitos a los más imperbólicos asiáticos que imaginación que riqueza que riqueza de espíritu que feliz es la alegre andalucía Art dice que la belleza de la mujer sevillana tiene que ver con la soldadura de razas orientales por cuyas venas circula sangre morisca árabe y berberisca bien en este tutum revolutum es el problema en que todavía estamos sumidos en que no podemos distinguir digamos que árabe es un idioma no es una nacionalidad no hay un pasaporte árabe no hay un país árabe que se llame Arabia y sin embargo nosotros seguimos imaginando que árabe al menos es una nacionalidad y si no es una raza digamos tampoco se ha identificado del ADN árabe en los ADN en los análisis cromosómicos no aparece ningún ADN ni árabe ni islámico y resulta ser digamos que los dos son dos dos tipos de procesos tanto el árabe como como el islámico son dos tipos de procesos identitarios uno que tiene que ver estrictamente con la lengua y otro que tiene que ver con la opción ideológica digamos de la fe que se siga pero bueno Art habla de las ardorosas acechanzas de belleza que nosotros los sudamericanos conocemos a través de los cuadros de Romero de Torres no son creaciones de imaginarios sino reproducciones fieles de la mujer ya me pasé ¿no? ya me pasé ya está lo importante es que Art termina usando esta cuestión de la descripción de las mujeres a partir de este la el rechazo y la denostación que a él un comunista empedernido ateo declarado lo hace persignarse abajo del gabán cuando ve una danza en Tetuán en donde digamos este uno de los comensales que está viendo danzar al dueño del boliche con la cosa este sube a bailar con él y le da un beso en la boca Art se enfunda se aterroriza él mismo lo describe ahí en la danza voluptuosa en el criador de gorilas en realidad creo que esa columna nunca se publicó en el diario del mundo que era donde publicaba estas crónicas pero que digamos este de inmediato digamos refiere a aquella famosa danza de Aiza ¿sí? este en la gloria de don rapiro esa danza digamos contaminante digamos que va a ser este por la cual Aiza luego va a ser quemada ven ahí dice arroja su chirabá al suelo se pone de pie le alcanza una mano al bailarín y los dos danzan así mirándose a los ojos el tam tam martillea cada vez más acelerado los hombres ondulan como culebras y de pronto el que se ha puesto de pie extiende la mano toma la barbilla del danzarín y entre el aplauso de todos le clava la lengua en la boca que le ofrece el otro yo bajo el perramus me persigno al tiempo que busco el horror de las agrestes padres de la iglesia y su batalla de oraciones y de hogueras contra los demonios sueltos en el sur de España por la exacerbada voluptuosidad oriental es una obra de arte pero lo notable es como luego estas mismas frases son usadas para descalificar la alhambra de Torres Balbás esto es la alhambra que ve en el 36 Roberto Ar es la alhambra que restaura Torres Balbás bueno ahí están descritos luego si ustedes quieren pero justamente estos firuletes de los arabescos lo compara con estas danzas y explica digamos lo inmoral y femenino que es esto frente a la masculinidad que exhibe la catedral de Cádiz bueno nada más muchísimas gracias por haberme escuchado aplausos aplausos no no no